Mi nombre es Rafael Núñez, soy responsable del Museo Padre Carmelo Ciro del Barrio Virgen del Rosario, celebrando nuevamente esta fiesta que nos hace traición a todo lo que es la región guaranítica, la región litoraleña, que provincia acá del litoral, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, parte Santa Fe y obviamente nosotros los formoseños celebrando el tradicional convite a la caña con ruda. Desde el Museo Padre Carmelo Ciro estamos recordando esta fecha tan importante. Pese a la pandemia no queremos dejar pasar esta tradición que nos llegaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, los originarios, los guaraníes, porque recordemos que ellos fueron los que iniciaron el tomar. En realidad no fue la caña con ruda, cabe destacar eso, fue el taropé, que era una hierba que salía a la zona, más conocida como la contrayerba. Es una pequeña planta que sale bien al ras de la tierra, a la interperie, porque no le gusta estar debajo de los árboles, es una planta muy especial, no sale en cualquier lado. Y esa hierba, la contrayerba taropé, ellos mezclaban con licores que los chamanes hacían con la tuna, con la algarroba, y ellos consumían durante el mes de agosto. ¿Por qué el mes de agosto? Porque el mes de agosto era el mes más duro en relación al clima, hacía muchísimos fríos, y decían que fallecían muchos niños y mujeres de la tribu. Entonces los chamanes elaboraban esos licores a través del taropé, con esos licores que los chamanes preparaban. Entonces, es lo que mucho, mucho tiempo después, podríamos decirlo después, con la llegada de los españoles a América, el taropé fue reemplazado por la planta de ruda, recordemos que la ruda no es propia de América, sino que fue traído de Europa, con la llegada de los españoles. Y también lo mismo que la caña blanca, la caña blanca, con la plantación de la caña de azúcar, se extrajo la caña blanca. Y bueno, lo que fue el taropé en principio, y los licores de algarroba y tuna, fue reemplazado lo que hoy conocemos como la caña con ruda, pero en principio fue eso. Pero ellos, los guaraníes, consumían porque producían muchísimas enfermedades en el mes de agosto, y bueno, durante ellos, en realidad, tomaban durante todo el mes de agosto, porque eran los meses de mucho frío y lluvias, decían. Y bueno, justamente, rememoramos el primer día de este mes duro, como quien dice, porque también tenemos el mes de octubre, que es el mes también difícil para el año, para gente del campo, que viene el cariño de octubre, pero bueno, más o menos también se asocia a esto. Hay provincias, por ejemplo, ¿cómo se prepara? Hay provincias que preparan de diferentes formas la caña con ruda. Nosotros, por ejemplo, preparamos en Semana Santa, más exactamente, el Sábado Santo. Preparamos ya con la caña, con la ruda, empezar a macerar, para ser consumido hoy, 1 de agosto. Hay provincias que lo preparan el 23 o 24, previo a la fiesta de San Juan. Hay unas personas que lo preparan un mes antes, 15 días antes de este 1 de agosto, pero depende de cada uno. Este 1 de agosto es algo atípico para nosotros, porque el Museo Padre Carmelo Sciuro hace 5 años que venimos organizando en la vereda del museo, el tradicional convite, junto con los vecinos, amigos, que se van sumando, se van agolpando en la vereda del museo, desde las 7 y media, 8 de la mañana, toman su cañita con ruda, después compartimos una torta a la parrilla, y después un cocido quemado, que justamente integrantes del museo van preparando y van compartiendo entre los vecinos, y obviamente, escuchando chamamé en vivo, viven en conjuntos chamameceros. Como así también, el año pasado tuvimos la presencia de artesanos de diferentes puntos acá de la ciudad, que pusieron sus trabajos y obviamente pudieron vender. 23 Noticias 23 Noticias 24 Noticias